El caso cerrado Buenas tardes doctora Pueblo, bueno, yo vengo a demandar a esta señora por acoso sexual, básicamente esta señora no me deja en paz, yo tenía un contrato con ella por seis meses, tenía que pagar cinco mil mensual y no me ha pagado, entonces yo la vengo a demandar por acoso sexual, quiero que se aleje de mí y que me pague lo que me debe. ¿Cuánto te debe? Me debe ahorita cinco mil dólares. Cinco mil dólares, ok, bueno, ahora explícame lo del acoso sexual, pues no entiendo si estabas cuidando a la persona, ¿cómo se transforma esto en un problema de acoso sexual? Ok, eso empezó hace poquito, yo estaba estudiando para ser monja, yo me salí del convento, mis padres me dejaron de apoyar, querían que yo siguiera y yo no quería, yo a mí lo que me gusta, me encanta ayudar a la gente, yo quiero ser enfermera y por eso me fui, me fui de la casa, no tenía donde vivir, no tenía dinero, me quedé con mi amiga, pero yo me sentía como estorbo, entonces yo busqué mi trabajo, me puse a buscar en Craigslist para poder hacer algo de médico y me encontré a un post que decía que necesitaba una muchacha joven, que sea muy limpia, que sea calmada, que necesitaba atención médica esta señora, y entonces yo con gusto yo fui, apliqué, cuando yo llego a la entrevista, rápidamente me están preguntando cosas muy raras, me estaban preguntando, me pedían que me tenía que hacer exámenes médicos. ¿Quiénes estaban en la entrevista? ¿Ella? Estaba ella y su esposo. ¿Y su esposo? Sí, entonces querían que me tomara exámenes médicos, prueba de sangre, yo soy positiva a positivo, entonces dijeron perfecto, me preguntaron también si yo era virgen, yo les dije que sí, entonces le encantó, desde ese entonces me dijeron el propósito que lo que necesitaban era que yo le ayudara como si era su frasco médico, básicamente su medicina. Pero espérate un momento, ¿qué enfermedad tenía la señora? Ella tiene cáncer. ¿Cáncer? Sí, ella tiene cáncer. Entonces tú vas a aplicar un trabajo para cuidar a una paciente de cáncer, y ellos te dicen que tú tenías que ser su frasco de medicina. Sí. ¿Qué significaba eso? Ella tiene que... mi vagina, los fluidos que yo tengo son la medicina de ella. Yo sé. Dios mío, santísimo. Yo nunca lo hubiera hecho, señora, de verdad. Mira, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 21. ¿21 años? O sea, tú vas a aplicar un trabajo para cuidar a un paciente de cáncer, y estos pacientes te dicen que parte de tu trabajo es dejar que la paciente te haga sexo oral a ti. La verdad que me asusté bastante, pero ella se miraba muy mal. Entonces yo, pues, la vida asustaba y me necesitaba, y yo necesitaba el dinero también. Necesitaba un lugar donde quedarme, y yo acepté. Ok, entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo que estuviste cuidando y permitiendo que esta mujer te practicara sexo oral? ¿Qué pasó? Doctora, yo cuando acepté, pues, obviamente no era nada fácil para mí, pero yo pensaba que quizás dos, tres veces por semana lo iba a hacer. Esta señora quería día, noche, todos los días, quería que yo me ofreciera, básicamente, estuviera disponible a la hora que ella quiera, y se duraba horas, señora, horas. Yo a mí se me hacía muy fácil, por ser joven, yo podía tener múltiples orgasmos, pero ya después de varios meses, yo me estaba secando y ya no podía, me dolía, ya no quería, pero obligadamente yo tenía el contrato por seis meses, entonces lo tenía que hacer. Bueno, y ahora, ¿por qué te acosa? Cuéntame. Bueno, yo, como le digo, ya no quería, ya cuando cumplí los seis meses, ella no me quiso hacer el pago del último mes. Entonces, yo me fui de la casa, yo le dije que ya no quería, que no me dejaran paz. Ella sí mejoró, mejoró bastante, los primeros meses, rapidamente, ya se le notaba más energía, estaba más feliz, y pues, por eso yo seguí. Entonces, ya los seis meses, como no me pagó, yo me fui de la casa, ya tenía mi dinero ahorrado, pues, gracias a Dios, me salió todo bien, pero ella me seguía acosando, me seguía llamando. Yo estaba, estoy estudiando de enfermera, y me perseguía a la escuela, ella, no me paraba de molestar. Doctora. También, yo, espérame, yo también quería tener mi novio, nunca tuve la oportunidad de tener novio, pues, yo quería experimentar o, pues, saber lo que se siente tener novio, tener sexo, y ella no me deja. Dice que no puedo perder mi virginidad, que yo, esto es de ella. Es que tú no puedes estar con nadie, es que tú no puedes estar con nadie. Es que estás loca, déjame en paz. Porque tú, tú, esa vagina es mía. Señora, pero usted. Es mía. ¿Y a usted qué le pasó? Yo tengo que vivir, gracias a ti yo estoy viva, tú me has dado vida. Pues qué bueno, ahora déjeme en paz, señora. Permítame, a mí me dio el doctor seis meses de vida, yo tengo cáncer de estómago, de páncreas. Ah, yo quiero platicarle algo, tengo un historial en mi familia, para mí es muy doloroso decir esto, yo perdí dos seres queridos. ¿De cáncer? ¿De cáncer usted perdió? Doctora, a mí me duele decir esto, es muy devastador para mí, ahora me va a entender por qué yo hice todo esto. A mi papá le tocó enterer a mi hermano, de 40 años, él fue setemecino, él murió de cáncer. El problema es, doctora, que yo no quiero pasar lo mismo porque enseguida murió mi papá, a los nueve meses mi padre murió de cáncer también. En México usted sabe que la situación es muy difícil para que la gente pueda pagar un tratamiento. ¿Qué tiene sobre tu podio ahí? Aquí yo tengo el contrato. Ah, básame el contrato. Venga, acércamelo. También tengo llamadas de prueba que me está acosando. Ok, perfecto. Ok. Yo voy a ir mirando el contrato poco a poco, pero bueno, ahora usted me estaba contando que en su familia corre el cáncer. Sí, doctora. Padeció tu hermano, tu papá también murió de cáncer, o sea que, y se sabe que genéricamente el cáncer puede ocurrir en una familia y lo pueden en... Pero, doctora, ¿tan seguido uno tras otro? Sí. ¿Uno tras otro? Sí. Sí, se sabe que es así. Yo lo que quiero es que usted me entienda, doctora. Yo lo que quiero es vivir... Tú eres mi cura, esta vagina es mía. No es suya. Tú no te vas a ir con nadie, tú vas a estar conmigo. Señora, es mía y me dejan paz, por favor. Tú no me perteneces, tú tienes acceso a mí. Si tú te vas, yo me muero. Doctora, se lo explico. Bueno, señorita, ¿por qué usted no se busca entonces una vagina voluntaria? Yo lo único que sé, doctora, que ella tiene que cumplir su contrato hasta que yo me muera. Yo no entiendo cómo usted interpreta ese contrato, yo le digo la verdad, yo no entiendo esto de que ella... El doctor me dio seiscientos días. O sea que ella es su esclava el resto de la vida. Si usted vive diez años, ella tiene que seguir... No me deja dormir. El dinero es lo de menos, doctora, yo le doy a ella lo que ella quiera. Mi amigo, mi amigo es la loquera. Aquí está la loquera andando. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Pasemos al testigo de la señora. Mi esposo vino conmigo. Aquí lo que hace falta son psiquiatras a todos. Estudien psiquiatría a todos. Porque el mundo está vuelto... No, doctora, ayúdame, por favor, doctora. Y nos están cambiando la realidad. A los que no estamos locos. Es lo que les estoy diciendo, porque les juro que esto es lo que está pasando en este mundo. Su nombre. César. ¿Y usted quién es? Buenas tardes. Soy el esposo de Rita. Ajá. Doctora, nuevamente, yo creo en el poder de la mente y en el amor de mi esposa. Ajá. Esta mujer piensa que mi esposa la busca por una obsesión hacia ella como mujer. En realidad no. La razón que mi esposa busca a Rosita es porque en ella ve fuente de vida, fuente de luz, fuente de esperanza. ¿De dónde ustedes sacaron esto, este concepto? A ver, explíquenme. Doctora, doctor Hugo, yo me metí un día en investigar. Doctor Hugo, la haya Google se convirtió en doctor. Encontré unos en la Universidad de Nueva York. Ella también investigó y hasta como ella se lo dijo. Y me arrepiento, se hubiera muerto. Vamos a traer a los expertos. Dile a la señora Antonia López, nuestra educadora sexual, que venga. Y al doctor Moisés Grizarry, por favor. Doctora, por favor, ayúdeme. Por favor, se lo suplico. Ay, hijita, yo creo que yo no te... Primero yo soy abogado. Yo le voy a lo que le pida, doctora. Yo vengo aquí a decidir, a hacer decisiones, a traer un balance, a reflexionar un poco con el público, a desinformar las malas informaciones, a aclarar las cosas que están pasando, a decirle a mi público que no se deje llevar por todas estas tonteras que leemos en el Internet, que sepamos distinguir lo que son noticias reales y lo que son fantasmas que se vuelven virales, porque casi siempre tienen un componente sexual, tienen algo morbosito. Lo que se va viral, casi siempre hay algo morboso. ¿Sí o no? Así es, doctora. Muy morboso. Y lo estamos viendo aquí. Están jugando con una enfermedad tan grave como es el cáncer y, bueno, dando información que no hay estudios científicos que puedan decir que eso es cierto. Bueno, pero entonces, ¿cómo se hacen estas conexiones? ¿Y cómo personas que lucen aparentemente decentes, aparenten ser personas decentes, cuerdas? O sea, ¿cómo es posible que un ser humano llegue a esa conclusión tan absurda? Bueno, yo en el caso que tenemos aquí veo una mujer desesperada que le han diagnosticado una enfermedad de cáncer, que mira en Google porque es lo primero que tenemos a mano. Los médicos y los psicólogos recomiendan que cuando se diagnostica esa enfermedad no acudan a cualquier página. Hay páginas que hablan de cáncer, especialistas, donde pueden recurrir. Incluso su propio médico le puede dar la información. Yo creo que antes de caer en eso... Fuentes reales, fuentes reconocidas, fuentes con reputación, pero es que la gente busca cualquier cosa. Lo ve escrito y dice, esto es verdad, porque aquí me lo dio el productor, me dio la noticia que en base a esto. ¿Usted tuvo la oportunidad, doctor Izari, de mirar esto? Sí, yo me he sentado, de hecho, uno de mis pacientes en la oficina vino a hablarme de dicho estudio hace apenas dos meses. Y a mí me gusta sentarme con el paciente y decir, vamos a ver el estudio, vamos a sentarnos a buscar la información de dónde proviene el estudio. No hay ningún estudio publicado, ningún estudio serio publicado por la Universidad de Nueva York, como dicen que supuestamente hizo el estudio. O sea, que eso es una mentira. Eso es una mentira. Y cualquier persona puede poner en internet el título de MD y escribió tal artículo y se hace viral en toda la gente que está interesada en eso. Pero no tiene ningún tipo de validez. Ahora, ella dice que se siente mejor, que ha mejorado su salud, que se iba a morir en seis meses y lleva ocho y está viva. Bueno, yo creo que lo que tenemos aquí es una mujer, como le decía, con un pensamiento mágico de recuperación, que utiliza esa práctica y de alguna manera se convierte en un placebo. Es como cuando... El efecto placebo. El efecto placebo. Y ella lo está obteniendo a través del sexo oral. Pero también es cierto que cuando tenemos sexo oral, tanto el que lo da como el que recibe, produce una mezcla de hormonas que nos producen en nuestra cabeza, de transmisores, que hacen, por ejemplo, la serotonina, que nos aumenta y nos mejora el estado de ánimo, o la oxitocina, pero eso no quiere decir que esté curando el cáncer, simplemente que esta mujer... Se está sintiendo mejor. Se está sintiendo mejor ante este tipo de prácticas, que es distinto. Entonces, esta señora puede estarse muriendo en cualquier instante. Absolutamente. Ese cáncer puede estar avanzadísimo. Cada diferente tipo de cáncer tiene diferentes receptores. Y si ella está consumiendo oxitocina, al no estarse chequeando, no sabe si los receptores se están activando más o se están inhibiendo. O sea, ella no está siendo responsable consigo misma. Yo no me voy a morir porque ella tiene que vivir conmigo. Señores, sentirse mejor dentro de una enfermedad grave como el cáncer, que tú te sientas mejor por un periodito de tiempo, no significa que te estás curando. Ya te llevo el cambio totalmente, doctora. Tiene que ir al médico, tiene que monitorear ese tumor, tiene que ver lo que está pasando, si está creciendo. Tiene que chequearse decisión del caso. Doctora, por favor, ayúdeme. Señora, yo no la voy a ayudar en esta tontería. Yo la voy a ayudar, yo le voy a rezar a Dios porque usted se sienta mejor. Pero yo no voy a perpetuar la torcida idea que tiene usted en su cabeza de que la vagina de esta chica la está ayudando a sobrevivir el cáncer. Porque no está pasando, señora. Quiero vivir, doctora. ¿Usted me está entendiendo? No se puede ir, no se puede ir ella. Ella no me puede dejar. Ella no me está ni escuchando. Ella está tan obsesionada. Está loca. Va y se le despertó algo que tenía dormido. Uno ni sabe. No soy loca, es que tú tienes que hacer mi medicina hasta ya que yo me muera. Decisión del caso. No te puedes ir, doctora. Te consigo la demanda en su totalidad. Le pagas los 5 mil dólares que le debes a ella inmediatamente en menos de 24 horas. Voy a emitir una orden de alejamiento para que no la llames, no la acoses, no la busques más. Ella no quiere tener contacto contigo. Y se acabó. No la molestes más. He dicho, caso cerrado. Sí, buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a mi cuñada Lorena y vengo a que usted, por favor, le exija que vendamos la propiedad que tenemos en común para así, con ese dinero, poder congelar a mi esposo, como era su deseo. Le voy a explicar algo. ¿Congelarlo? Sí, doctora. Esa es una técnica que más adelante vamos a saber un poco más acerca de ella. Ah, ok. Mi esposo y mi cuñada, su padre, les dejó de herencia a una casa. A mi esposo hace un año le detectaron cáncer de colon. Él fue agravando, se lo comió el cáncer rápidamente y mi esposo falleció hace dos meses. Su último deseo era que lo congelaran con la técnica de la criopreservación. Esto puede parecer una locura para muchos, pero mi esposo estudió genética y él leía mucho sobre la ciencia y quería ser congelado porque más adelante... Puede que resuelvan el tema de lo que lo mató, el cáncer, y lo puedan revivir. Revivir, exactamente. Wow. Entonces, mi esposo, antes de fallecer, él me hace el traspaso de la parte de la casa, la pone a mi nombre. No estoy de acuerdo porque no debe de pasar eso. Espérate, espérate un momento. A ver. Lo que quiero es que mi cuñada, por favor, acceda a vender la casa para así nosotros poder terminar de pagar el... ¿Cuánto deben todavía por el proceso de criopreservación? Debemos 100 mil dólares porque el seguro nos cubrió 100 mil dólares. El proceso como tal tiene un valor de 200 mil dólares. Ya nosotros pagamos 100 mil dólares con el seguro y nos hacen falta los otros 100 dólares. 100 mil. 100 mil dólares. 100 mil dólares. Y entonces les hace falta vender esa casa, pero ella es dueña de la otra mitad. Ella es dueña de la otra mitad, pero yo le estoy proponiendo, estamos... Acabo de conseguir una inversionista mexicana que nos puede comprar la casa en 300 mil dólares. Es más de lo que está valorada la casa actualmente. Ok. Con ese dinero, 150 mil para ella y 150 mil para mí, yo podría pagar los 100 mil dólares que me faltan. Ah, bueno, y todavía retener 50 mil dólares es más para ti. ¿En cuánto está valorada la casa? Actualmente, según mi cuñada, ella dice que en 180 mil dólares. Actualmente está el valor de la casa en 180 mil dólares. Yo no sé de dónde salió esta inversión mexicana, inversionista mexicana, de dónde la sacó. Bueno. Que está pidiendo... que el valor lo tiene en 300 mil, no los vale. Bueno. Está valorada ahorita en 180. Bueno, pero la gente puede pagar más de lo que las cosas valen. Yo digo que podemos aprovechar la oportunidad. Si alguien quiere pagar más, eso se puede. No importa, aunque valiera 300 mil, 500 mil, la casa tiene un valor sentimental para mí. Para ti. Bueno, tú me vas a explicar eso en un momento. Ahora déjame preguntar a Carolina. Tu esposo ya falleció hace dos meses. Ya ustedes habían pagado 100 mil dólares para el proceso. ¿Ya lo están congelando? Sí, doctora. Nosotros, antes de que él falleciera, cuando ya estaba en sus últimos días, en su última etapa de gravedad, viajamos hasta Escocia, porque la idea es que rápidamente, apenas fallezca, de una vez... Hay que hacer el proceso. Hay que hacer el proceso. Y cabe notar que, aunque esto parezca de ciencia ficción, porque yo me recuerdo que de las primeras personas que quiso congelarse fue Walt Disney, el creador de los parques estos... De Disney. Que si se despierta el hombre se va a quedar frío con lo que realmente, lo grande que se puso a la cuestión. Es algo que ahorita... Pero hay personas también laicas, no solamente son celebridades, sino hay personas también corrientes como nosotros, que también están buscando este proceso, dicen que la ciencia por ahí es que va a adelantar. Sí, doctora, yo le entregué a producción un material acerca de todo lo que nosotros estábamos buscando para que conozcan más acerca de la criopreservación. Vamos a verlo, por favor. Ok, ahí está. Esta es la página web de uno de los laboratorios. A ver, congele su cuerpo y su cerebro para ser revivido en el futuro. Este procedimiento en fase experimental puede preservar su cuerpo utilizando la más alta tecnología para salvar su vida en el futuro. Para salvar su vida en el futuro después de muerto. En unos años la tecnología médica podrá curar el daño que usted sufre hoy y renovar sus células y moléculas para recuperar su salud física y mental. Yo me pregunto si eso será verdad. No, esa es una locura que sacaron. Ok, Lorena, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Mire, yo estoy aquí para que me ayude usted a establecer un plazo para poder yo vender la casa. Yo no me puedo salir de mi casa, de mi propiedad, porque hay un testamento donde mis padres, esa casa es para solo que se quede con la familia, no que la traspasen a otras personas desconocidas. Mi hermano hizo muy mal en cedérsela a ella, porque ahí dice en el testamento claramente que solamente los hermanos, y a mí ella no me dio la oportunidad. ¿Dónde está el testamento? Aquí lo traigo. Déjeme verlo. Ok. Ok. Vamos a ver el testamento lo que dice. A ver. Ok. Entonces dice, le dejo el título de la propiedad en la casa ubicada en la dirección a mis hijos, Juan y Lorena. En caso de que alguno de los dos desee vender la casa, debe darle la oportunidad al otro de comprarla primero para que la casa quede en la familia como es mi deseo. Porque tú lo que me estás diciendo es que tú lo que quieres es un plazo de tiempo para tú comprarle la mitad a ella de la casa. Claro. Naturalmente, ahora tienes un problema. Ella tiene una oferta por 300 mil dólares de una casa que tú dices está evaluada en 180. La mitad de 180 es mucho menos que la mitad de 300 mil. Pero para mí, doctora, para mí el valor no importa, es lo sentimental. ¿Por qué esta casa tiene ese valor sentimental? Tiene valor sentimental porque mis padres llegaron aquí indocumentados, lucharon mucho por esa casa. De ahí nacimos mis hermanos, mis abuelos, vivieron mis padres, que la dejaron para nosotros, mis hijos. Yo no puedo salirme de la noche a la mañana con mis hijos a sentarme en la calle, nada más por una locura que se le ocurrió a mi hermano, desgraciadamente es mi hermano, yo lo quiero. Pero él ya está muerto, él estudió genética, todo eso. Ok, o sea, ¿a ti qué te hace falta? Tiempo para comprar esa casa. Me hace tiempo, me hace tiempo para comprar la casa. ¿Pero cuánto tiempo? Máximo un año y medio, dos años y medio. ¿Pero un año y medio lo sacan a él de allí de la congelación? Tenemos el panteón familiar donde ellos pueden, él puede enterar a mi hermano en el panteón. Pero tú no estás enterándote de que tu hermano no quiere que lo entierren en un panteón. Esa es una locura que jamás se ha visto, ya tienen años con esa... Pero es la voluntad de mi hermano. Bueno, la verdad es que yo no conozco ni un caso de alguien que ha estado en la criopreservación y ha regresado. Que ha revivido, jamás. ¿Tú conoces de algún caso? Todavía no, doctora. Imagínate, ¿yo cómo me voy a salir a la calle a sentarme con mis hijos por algo que a ellas se les está ocurriendo? Pero por eso le estoy diciendo que tenemos esa oferta de la mexicana en 300 mil dólares. Por 150 mil dólares te compra otra cosa. ¿Por qué no puedes conseguir un préstamo y comprarle la mitad de ahorita? Porque ahorita mi situación de crédito está mal. Mientras me da un plazo, por eso estoy aquí para que usted me ayude, doctora, porque es un plazo de entre un año y medio y yo puedo arreglar la situación para pedir un préstamo de la casa, poder sacar 90 mil dólares, porque el valor ahorita original está en 180 mil dólares. ¿La casa está paga? Sí, 180 mil dólares, no se debe nada. Y más que, podría costar un millón de dólares, doctora, pero es sentimental. Mi familia vivía y mis padres. Pero escúchame algo, tú estás perdiendo dinero porque tú pudieras vender esta casa por 300 mil, de vengar más de lo que tú ibas a vengar y comprarte otra. No, doctora, yo no voy a malgastar mi patrimonio en algo que ella quiera, doctora. Yo entiendo, ok, perfecto. Es una mentira gastarlo. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo dos testigos, mis hermanos. Vamos a pasar al testigo, a los testigos de la demandada. Los padres cuando hacen testamento tienen que tener cuidado, tienen que dejar las cosas clarísimas para evitar este tipo de problemas. Buenas tardes. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Oscar, hermano de Juan, hermano de Lorena y hermano de Sofía. Ah, ustedes son todos hermanos. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo que se venda esa casa porque estamos aquí en contra de la voluntad de mi padre, de nuestro padre. Él, lo que quería, antes de que se fuera, nos dejó un documento que no se le vendiera la casa a absolutamente nadie, solamente a cualquiera de nosotros cuatro. Eso no es lo que dice el testamento, pero si tú lo interpretas de esa manera... No, pero fue un documento que él nos lo dejó y eso lo tenemos. Es un documento que tenemos que solamente a la casa no se le pueda vender a nadie. Sí, pero un documento que va en contradicción a lo que dice el testamento, pues no tiene valor, porque el testamento es el documento que tiene el valor. Ahora, otra cosa. Mi hermano era alguien... Soñaba, soñaba demasiado. Sí, era con pura fantasía. Esa es la voluntad de tu hermano. No, 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 no. Le voy a decir una cosa. No, 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 no. Seis meses que estuvo hospitalizado. No, 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 no. Yo lo fui a ver, que tú no estuvieras ahí fue otra cosa. Fue otra cosa. Tú salías a dar la vuelta no sé para dónde. Yo tengo una evidencia fuertísima que aquí ella no lo ha dicho. Ya le hablaste de... Yo, como esa lista que dijo ella de la pseudo preservación, hay una lista de costos. Yo me di la tarea porque estoy muy... Vamos a ver la evidencia, señor director, veamos la evidencia. No hay mejor evidencia que la misma evidencia. Ok, ya esto lo vimos. Los precios, ¿hay unos precios? Espérate un momentito, a ver, ¿cuánto cuesta la criopreservación? Ofrecemos dos tipos de modalidades. Congelamos el cuerpo entero por 200 mil dólares. Además, aceptamos seguros como forma de pago. Congelamiento o preservación del cerebro por 80 mil para ser implantado en otro cuerpo en el futuro. Consulte con un especialista para evaluar sus opciones. En todo caso, lo que pueden hacer, nada más congélale la cabeza, así es lo que tanto también te idealizas. No, pero estás loco, ¿qué te pasa? Es lo que tú también idealizas con él. Él es el uno para el otro, él es el uno para el otro. ¿Por qué lo quieres congelar? Él es igual que él. Silencio. Ella está exigiendo 200 mil porque mi hermano nunca exigió, nunca nos dijo qué es lo que quería, si todo el cuerpo completo o qué parte del cuerpo. Pues claro que era todo el cuerpo completo, ¿cómo se te ocurre? Creo que si tiene que enterrarse, tiene que enterrarse como Dios lo dijo. ¿Tu marido no dejó un testamento? No, no, no. Claro, porque un tipo que tenía todas estas exigencias de criopreservación y todo, que no haya dejado un testamento de lo que realmente quería, para mí, pues, no sé, contradictorio. Contradictorio en su comportamiento. Ok, tú te llamas, ¿cómo? Yo soy Sofía y también soy hermana de Juan. Hermana de ellos. Sí. ¿Y qué vienes a...? Bueno, al igual que nuestros hermanos, no estamos en una posición de poder pagar la suma de dinero que ella quiere. Lo que Juan quiere es toda una locura. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es que él mismo no dejó algo escrito diciendo que eso es lo que él quiere si él también tenía poder sobre la casa? Claro. Eso es lo que no podemos comprender. Nosotros somos católicos y la iglesia católica no permite eso, que se congelen los cuerpos jamás. Nosotros tenemos un cuantión familiar. Aparte, doctora, en qué caso... Pero aquí, ella es la esposa, si estaban legalmente casados cuando él murió, ella tiene derecho a decidir por el cuerpo de él. Doctora, pero no se puede hacer la voluntad de ella, entonces la voluntad de nuestro padre... Esa parte yo la comprendo. No me dio la oportunidad de yo comprar, de decirme, ¿sabes? Lo que dice ahí, ¿sabes? Quédate con la oportunidad de poder yo comprar la casa, o ella, o él. No me dio la oportunidad. Yo entiendo, yo entiendo. Entonces, yo tampoco no puedo salirme de la calle con mis hijos, sentarme en la banqueta. No puedo, doctora. Yo no tengo otra casa donde vivir. Ella fuera de mis hijos, preparada. No la puedo, no, no puede ser un millón, no la voy a vender. Bueno, no digas eso porque has venido aquí. Y si al final yo ha decidido que se venda, pues imagínate qué vamos a hacer. Sí, por eso que... Yo entiendo tu post... Escucha, a mí no me digas más que te ayude. Yo no ayudo. Esto no es de ayudar, es de hacer lo correcto. Vamos, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Mire, doctor, yo me acuerdo cuando hemos hecho nosotros casos en el pasado sobre esto de la criopreservación. Esto a mí me parece medio loquito. ¿A usted no le parece medio loquito también? No, es un tema fascinante. Sí. Obviamente hay que definir el punto en el que la persona está declarada legalmente muerta, pero que biológicamente todavía hay potencial. Obviamente, lo que pareciera medio loquito es que la persona que quiere hacerlo tiene que preparar su propio fondo, diría yo. Eso digo yo también. No ganarle esa responsabilidad a la familia. A los demás. Exactamente. No, y sin testamento, sin dirección de nada. Pero científicamente se sabe que la tecnología va avanzando cada vez más y cuando uno lee cómo la hacen, realmente es fascinante ver cómo en el momento que está declarada legalmente la persona, prácticamente lo frizan, lo ponen en un, en una, como decir, en un fértil. En base, yo los he visto. Exacto, pero que inclusive no es lo que la gente piensa que es la cama de hielo, porque si se quema, si se friza, pues el tejido también sufre por los daños. Ok, pero esto lleva años pasando. Y hasta el día de hoy, y hay 20 enfermedades que se han mejorado, que se han curado, hay 20 cosas. ¿Usted ha conocido a un resucitado? No, por supuesto que no. Hasta hoy no. Pero no sabemos lo que va a pasar en 20 años, la ciencia va a ser demasiado rápido. Ay, doctor, pero ven acá, doctor. Pero, doctor, yo me muero, usted me va a decir, yo me muero hoy, y me meten en eso, y me sacan 20 años después. O 100. ¿Y yo quién soy en ese mundo? Sería interesante saber. Pero, ¿qué es eso? Eso me parece a mí una loquera. 20 años atrás era una locura pensar que podríamos clonar una oveja, y se clonó. ¿Quién? ¿La oveja doble? Ay, yo sé que se clonaron y están haciendo clonaciones, yo entiendo todo eso, la oveja, y todo eso, pero... Pero un ser humano es ilógico, y es un ser humano y es mucho. Eso me parece a mí algo de ciencia ficción, yo no sé qué decirles. Ok, hablemos de la parte legal de este caso. Bueno, es una acción de partición, como usted bien dijo, es un derecho innegable bajo la ley del Estado de la Florida y en muchos estados, y esto se aplica en un caso donde hay co-dueños y la propiedad no está sujeta a ser dividida físicamente. Claro. Entonces, típicamente lo que el tribunal ordena es una venta privada o forzada. Ahora bien, esta propiedad se puede dividir físicamente, ella es dueña de la mitad de la casa. Correcto. Y ella también es dueña de la otra mitad. Es correcto. O sea, en teoría, esa casa se puede dividir en la mitad y ella vender su mitad, yo no sé qué inversionista le va a querer comprar una mitad de casa. Yo puedo comprar la otra mitad. Sí, pero tú necesitas tiempo. Yo necesito tiempo, claro, porque ella llega de un momento para otro a pedirme esa cantidad donde yo no la tengo. Entonces, mire la otra parte que me molesta a mi dedo. Ellos quieren preservar esta casa para la familia, para siempre. Eso testamentariamente tiene sus problemas también. Claro, porque es la regla en contra de las perpetuidades. Es de la perpetuidad y todo eso. Correcto. Eso no me preocupa tanto como esto. A ella le están ofreciendo 300 mil dólares por una casa que vale 180. Me parece mal negocio no venderla. Es correcto. Me parece un mal negocio no venderla. No, porque yo no tengo dónde irme en ese momento. ¿A dónde me voy yo? Con 150 mil. Pero con 150 mil dólares tú puedes alquilar y ir a hacer. No, pero es que alquilar es como si estuviera tirando mi dinero a la basura. Yo tengo mi casa propia donde no pago ningún cinco. Y mis hijos, ¿dónde voy a vivir con ellos? Te compras algo más pequeño y te la pagas en cash. No, pero es... Y vale la pena destacar que el derecho de Homestead no aplica en una acción de partición. No, claro que no. Y en el caso este menos todavía. ¿Cuál es el derecho de Homestead, doctor? Es el derecho de ocupar la vivienda... Para las personas que no sepan. El derecho de ocupar la vivienda principal le toca a un cónyuge o hijos menores de edad y es un derecho constitucional. Que no es el caso. Que no es el caso a pesar de que es la vivienda principal de la demandada. Mira lo que yo te voy a decir. Si yo por razones sentimentales le niego la demanda a ella, mis colegas, el público, el mundo va a decir, ay, la doctora está flojísima hoy. Tiene la flojera pero mala, mala, mala. Porque es que no hace sentido en este mundo de bienes raíces donde las casas se compran y se venden para devengar plata. Que si te están ofreciendo 300 mil dólares por una casa que vale 180, no se le parte el brazo, que es como dicen por ahí. Es que no hace sentido. O sea, yo le digo a ella, mira, que hay todo un problema sentimental. Vamos a esperar un año a que ellos te compren la casa a ti. Pero ellos no te la van a querer comprar por 300 mil. ¿Tú se la vas a querer comprar por 300 mil a ella? No. Ahí está la decisión del caso. Te concedo la demanda. Se vende la casa por 300 mil. 350 para ti, 150 para ti. He dicho, caso cerrado. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a mi tía Gladys, quien era mi guardiana, y le exijo que me pague 100 mil dólares para pagarme un tratamiento psicológico, ya que ella fue la autora de mi secuestro. Eso es mentira, doctora. ¿Cómo que fue la autora de tu secuestro? Eso es mentira. A ver, explícame los hechos. ¿Cómo fueron los hechos de este caso? Bueno, doctora, lo voy a hablar un poco sobre mi historia. A los 12 años de edad yo me vine para este país junto con mi mamá. Nosotros éramos ciudadanas americanas, venezolanas. Luego de dos años mi mamá se enferma y muere. Antes, cuando mi mamá se entera que está enferma, ella acude a mi tía y van a una corte para que ella quede como mi guardiana, porque mi mamá tenía una enfermedad terminal. Cuando mi mamá muere, yo me voy a vivir a casa de mi tía. ¿A Venezuela o aquí? No, aquí. Aquí, ok. Ahí comenzó mi tragedia. Ella nunca me ha querido a mí. Ella siempre me ha despreciado por mi color. No digas mentiras, sí te he querido. Ella siempre me ha despreciado por mi color. Siempre ha sido un rechazo. Eso es mentira, doctora. Pero ¿cómo que por tu color? Pero tú no eres su sobrina. Ella es mi sobrina y yo la quiero como es. Claro que no, no mientas. Sí te quiero, Rosa. Siempre me ha despreciado. Y en el tiempo que he vivido con ella, lo único que me decía era, ojalá aparezca tu papá, que nunca se hizo cargo de mí. Ojalá aparezca tu papá del negro ese. O sea, ella nunca me ha querido. Y nunca nos apoyó mientras estábamos en Venezuela. Rosa, ¿cómo puedes decir eso? Si yo siempre te he querido y siempre te he ayudado. No, ella nunca me ha querido. Es mentira, doctora. Bueno, ok. Aparentemente aquí hay dos percepciones muy opuestas. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntame. Ok. Bueno, ya cuando vivía con ella, todo siempre... O sea, yo estaba dolida por la muerte de mi mamá. Y de ella no recibía cariño, no recibía afecto, no recibía nada. Solo rechazo y rechazo. Todo el amor era para sus hijas. Sus hijas también me trataban mal. Las quise a todas por igual. O sea, que tus primas... ¿Cuántas primas vivían? Son dos. Dos primas. Son dos primas. Las quise a las tres por igual. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, doctora, aquí empieza mi pesadilla. Una noche, como todas las noches, yo peleaba con ella, pero esa noche la discusión fue muy fuerte. Esa noche ella ni siquiera me dio comida, nada. Yo estaba en mi cuarto encerrada, cuando de repente a medianoche entran dos hombres tumbando así la puerta a los golpes. Yo me despierto, nerviosa, sorprendida. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ellos? Me amarran de las manos, me amarran de los pies. Yo comienzo a gritar preguntando por mi tía, 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 tía. Ella nunca apareció, mis primas tampoco. Los hombres me tapaban la boca para que no gritara. Me taparon con una capucha la cara y me tiraron en una camioneta que olía horrible. Olía horrible. Yo seguía gritando como podía y ellos no me dan respuesta de nada, solo me mandaban a callar. Lo único que supe de mí fue de la camioneta, me pasaron una avioneta. En la avioneta me quitan la capucha y veo a dos jóvenes más igual que yo, igual de nerviosos, igual nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, no sabía si nos iban a matar, si me iban a violar, nada. Y mi tía nunca apareció. A mí lo que me pasaba por la cabeza era que ella me había mandado con una red, no sé, para que me prostituyeran o cualquier cosa. Nunca le haría el odio que ella me tenía hacia mí y mucho rechazo. ¿Cómo que no? No se lo haría. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, doctora, nos trataban muy mal cuando llegamos. Lo único que yo supe y escuché fue cuando nos dijeron bienvenido a Costa Rica. Y yo, ya, ¿pero qué hago yo en Costa Rica? Como yo llegué aquí, las otras dos personas que estaban conmigo igual de nerviosas, el mismo procedimiento, doctora. Nos taparon la cara, seguíamos amarrados, nos tiraron otra vez a una camioneta y nos llevaron al sótano de una casa, supongo que era de una casa. Me aislaron, me aislaron, me pusieron en un cuarto a oscura, me amarraron de una cama, pedía ayuda y nadie me escuchaba. A veces era cuando entraban escoltas y lo único, nunca le veía la cara porque siempre tenían, tenían la cara tapada. Y cuando entraban, lo que hacían era, porque yo era drogadicta, doctora. Yo era drogadicta. Yo después del sufrimiento de la muerte de mi mamá, yo como en ella no conseguía ese cariño, la reacción de la niña, yo como en ella no conseguía ese cariño, yo lo busqué en la calle y comencé a vincularme con gente que no debía y tomé el camino de las drogas, robaba, a ella le robé también. Entonces, cuando estaba en esa habitación, pasaban hombres, lo que me decían era, a ti te gusta la marihuana, a ti te gusta drogarte, y me pasaban así la marihuana. Me decían, bueno, ese comportamiento rebelde, hazlo conmigo. Me hablaban así todo, a la defensiva. Y yo, bueno, yo estaba asustada porque yo igual no sabía qué iba a pasar conmigo. ¿Y qué edad tú tenías cuando te pasó esto? Cuando me pasó eso, yo tenía 17 años. Ok. El trauma más grande fue cuando ellos entraban en el cuarto, había una ventanita así, pequeña. Ellos agarraban y me pegaban en la ventana, así que durara horas, pegaba con uno de los hombres aquí al lado, uno los escolta, y me decían, allá afuera es donde tú quieres estar, tú quieres estar libre. Bueno, para eso, tú tienes que dejar de robar, tienes que dejar de consumir drogas y todo eso. Esas son reglas que ellos tienen para ese tipo de niños. Permíteme. Doctora, y yo seguía así, o sea, eso era un trauma porque veía ahí como que nada más, una pared es lo que me dividía de la libertad y aquí no sé qué va a pasar conmigo. y no sabía nada hasta que después pasa el mismo procedimiento, me vuelven a amarrar, me sacan, me tiran en una camioneta nuevamente. ¿La avioneta de vuelta? En la avioneta, en la avioneta, me quitan la capucha y se me acerca uno de los escoltas y me dice, ¿te gustó en el Hotel Cinco Estrellas donde estabas? Y yo, sabes, yo estaba asustada y yo, claro que no, y me dice, ¿te gustó la comida que te dieron? Bueno, eso es lo que tú vas a recibir si tú no cambias y esto fue el poco el tiempo que tuviste. Y cambió, doctora, cambió, mírela, mírela ahora. Esto me sonaba como un bootcamp, como uno de estos centros para cambiarle el comportamiento a niños problemáticos. ¿Qué pasa cuando regresas? Bueno, doctora, cuando estoy en la avioneta que el hombre me dice eso, que si yo no cambiaba yo podía seguir estando ahí o podía pasar más tiempo. Obviamente yo le dije que ya yo no quería saber de droga yo quería cambiar, yo no quería nada de eso, yo estaba muy asustada. Él agarra y me dice que mi tía pagó para que yo pasara por eso, para que yo pasara trabajo, para recibir ese maltrato. Doctora, yo creo que nadie merece algo así, pasar por algo así. Yo dije, cuando cumpla la mayoría de edad me voy. Y así fue. Doctora, mírela, gracias a mí, ella ya está bien. ¿Qué gracias a ti? Gracias a mí, no usa mi droga ni nada. ¿Has vuelto a incursionar en el mundo de las drogas? No, no, gracias a la organización donde la mandé, Ni anda con malas personas ni nada. No, pero aún así quieres que ella te pague 100 mil dólares porque consideras que tienes secuelas negativas de la experiencia que tuviste. Doctora, yo fui al hospital y aquí tengo el diagnóstico, le tengo la evidencia. A ver. Y también le tengo la evidencia de cómo era el maltrato en ese lugar. Ok, bueno, vamos a ver. El psicólogo dice que tienes una profunda depresión y el estrés post-trasmático. Perfecto. Y entonces... Doctora, ella no tiene nada. No se deje manipular. Además, me estás enseñando fotos. ¿Se encadenaban así militos? Sí, doctora. Igual en los pies. Igual, con cadenas así en los pies, en las manos. Muy bien. ¿Cómo respondes, tía? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien, gracias, Gladys. Mis razones por las cuales yo estoy aquí es porque yo no le voy a pagar ni un centavo a mi sobrina Rosy. Ok. Porque gracias a mí, ella ahora está como está. Tiene trabajo. Gracias a mí, Rosy. Gracias a mí. Rosy, gracias a mí. Eres ahora una niña de bien. Una niña que acepta la sociedad. Antes era drogadicta. Doctora, me robó a mí. Metió a sus primas. Yo no metí a nadie. Sí, metiste a Rosy. Sí, metiste. Dile la verdad a la doctora. Yo no metí a nadie. Doctora, metió a mi hija en eso. Yo la ayudé antes de meterla en la organización. Yo la ayudé. Busqué ayuda psicológicamente para ella y para mi hija. Ella ayudaba a su hija. Ella acompañaba a su hija. A mí siempre me dejaba sola. Mi hija aceptó la ayuda y salió de eso. Ella no, doctora. Ella fue una niña rebelde. Fue porque ella no lo es gracias a mí. Gladys, fíjate. Yo sé lo que es esto. Es un bootcamp. No es un bootcamp, doctora. Es una organización que adentro de la organización existen psicólogos, médicos, pediatras y son los que ayudan por medio del miedo a restaurar niños rebeldes como Rosy. Yo busqué información y esta es la organización que yo encontré que se llama ya está cerrado. Hace un año que la cerraron. ¿Por qué la cerraron? Doctora, no, ya había otro que se llama también era legalmente, pero... ¿Las han cerrado? No, doctora, son organizaciones que de verdad vale la pena porque mire, mis homines como todo mucho... Las han ido cerrando poco a poco, pero yo no estoy segura que el miedo de esa manera sea lo suficiente. ¿Y qué te costó todo este procedimiento? Bueno, doctora, esa organización quedaba en Costa Rica. Allá cuesta un poco menos que aquí. Aquí costaba alrededor de 7 mil dólares. Allá me costó por un mes 2 mil dólares. Nada más. Good time. Transformamos, corregimos y enseñamos. Porque el asustar sí es una buena y permitida manera de criar y salvar vidas. Mira, doctora, así como tiene la joven en la foto era que me tenían a mí pero en una ventana más pequeña. Es que así es que es, doctora, es por medio del miedo. ¿Por qué no llevo a su hija? ¿Por qué no llevo a su hija? Porque ella aceptó la ayuda que yo le di, Rosy, tú no quisiste. Tú no quisiste. No, Rosy, tú no quisiste. A las dos la llevé. Tú no quisiste. Tú seguiste en lo mismo. Sí, pero, Gladys, entonces, ¿cómo me explicas que esta muchacha ahora tenga esta situación de este diagnóstico? Esto es un diagnóstico bastante serio. Doctora, no se debe manipular. Ella es una manipuladora. Ella lo está haciendo porque sabe que yo vendí una casa y por vender la casa tengo un dinero y por eso ella me está tratando de demandar. Yo no le voy a pagar ningún dinero, doctora. No debiste haber venido aquí. Claro. Pero usted firmó un contrato y usted tiene que cumplir. Pasemos al testigo de la demandada, por favor, Roberto. Yo sigo pensando que este diagnóstico para mí es preocupante. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. Su nombre. Mi nombre es Héctor. Héctor. ¿Tú quién eres, Héctor? Bueno, yo estoy en el transcurso de la señora me contactó porque hace como unos años atrás yo tuve una mala conducta igual y mis padres me mandaron para esa organización. Al transcurso de estar ahí mis padres me mandaron para allá porque yo era una persona reverde, una persona mala. Yo fumaba, droga, hacía mil cosas, hasta un club una vez le di un golpe a mi mamá. Entonces ellos me mandaron para ahí para rehabilitarme. A los dos meses de estar ahí volví de nuevo para los Estados Unidos. Ya incorporado aquí me quise rehabilitar a la ciudad. Me trató de matar sacó un cuchillo. Encontré mi novia, hizo mi vida. Entonces así pude lograr el perdón de mi mamá de todo el error que había cometido. ¿Nunca tuviste ninguna secuela negativa? ¿Nunca tuviste momentos de depresión? Sí, tuve algunos momentos de depresión cuando estuve ahí. Pero eso me enseñó que tenía que ser más bueno conmigo mismo para reenterarme a una vida social y normal. Ok, perfecto. Todo el mundo es diferente y todo el mundo procesa las cosas de formas diferentes. Ok. Pasemos al testigo de la demandante, por favor, Roberto. Cabe notar que por ejemplo la tía trae a un testigo de un chico que también tuvo una experiencia como esta y para él fue algo positivo porque pudo cambiar su vida, reintegrarse en la sociedad como una persona productiva y le ha hecho bien. Así que estas organizaciones, muchas de ellas las han cerrado, pero algunas de ellas tuvieron muy buen éxito con algunos muchachos. ¿Cómo estás? Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Victoria. Bueno, estás aquí apoyando a la demandante. Ajá. Bueno, yo hace un año atrás tenía un hermano que lo perdí. Bueno, el caso fue que él era igualito, drogadito, se portaba mal, insuficiente, de todo. Entonces mi mamá decide intentarlo ahí por un mes. Se volvió más loco todavía, le hacían cosas peores de lo que le hacían a ella. Le daban golpes, imagínense que después que llegó a la casa llegaba con, que le faltaban pedazos, le tenía moretones, horrible, horrible, se volvió más loco de lo que estaba. Entonces, a las tres semanas de él salir de ahí, él se suicidó. ¿Qué edad tenía? Tenía 18 años, cuando salió, tenía 18 años. Se tiró de un cinco piso para abajo. Un quinto piso. Mi mamá está actualmente en un hospital psiquiátrico volviéndose loca. Porque no puede lidiar con el remordimiento de haberlo enviado a ese lugar. Yo no sé. Vamos a pasar al próximo testigo que es testigo de la demandada también. Yo quisiera tener más detalles. Vuelve, repito, han cerrado muchas de estas organizaciones, pero yo quisiera saber si ellos, antes de aceptar uno de estos casos, estudian a la persona. Yo quisiera ver cuáles son los requisitos, de estas organizaciones. Muy buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Muy buenas tardes. Hilda es mi nombre. Hilda, está aquí apoyando a la demandada. Sí. Y quiero decir que la organización donde ella llamó para la sobrina, una organización muy buena, donde mi hija también estuvo. Y en estos momentos mi hija se encuentra bien, en perfecto estado. ¿Cuál es el problema de tu hija? También con la droga y ya lo mismo. ¿Dónde está tu hija? En estos momentos está en Europa, le va bien, ya se casó, tiene un hijo. Ah, ok. Y cambió su vida total. Qué bien, qué bueno. Vamos a invitar al señor Héctor Schuert, investigador criminal, y a la doctora Geisha Menéndez, por favor. Buenas tardes. Señor Schuert, hay niños que realmente son incorregibles. Hay niños que se meten en un patrón de comportamiento tan errático, complicado, que a veces uno no sabe qué hacer. Ahora, estos lugares son extremos, sí o no. Lo son, doctora, déjeme hablar de esta asociación en particular, se llama WWB, fue creada en 1998 en el estado de Utah, precisamente por un amigo del ex candidato Mil Bramney, que le trajo muchos problemas precisamente por estas escuelas. Fueron fundadas 15 de estas escuelas, Costa Rica, Jamaica, México y otros países más. El problema que yo tengo con esto es de la manera que los niños eran llevados a estos campamentos eran secuestrados en el medio de la noche eran torturados en sí porque los forzaban a marchar 100 millas para poder obtener su libertad lo encerraban en cajones oscuros lo encadenaban peor que a los prisioneros mucho peor que un campamento militar en este caso esto bordea en el secuestro doctor aunque tiene permiso obviamente del custodian pero bordea casi en el secuestro y a mi me causa mucho problema porque esto verdaderamente causa mucho estrés traumático y yo voy a dejar que sea la doctora la que hable sobre esto a la víctima en este caso al joven ¿Usted piensa que el miedo es una técnica valuable en cambiarle la conducta a muchachos que tienen problemas? Definitivamente no el miedo y muchas veces lo usamos aún en nuestros hijos en la casa yo una de las cosas que siempre le aconsejo a los padres el miedo solamente cohibe al niño de la conducta en frente de nosotros como autoridad pero no le está enseñando al niño la conducta correcta que queremos las reglas de limitación las reglas de disciplina la moral los valores nada de eso se le está enseñando simplemente le estamos enseñando una imagen de control sobre él en ese momento pero no le estamos enseñando cómo actuar y por qué es importante actuar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto para que sean bien en la sociedad sin embargo yo sé que hay muchos que nos están viendo y van a decir sí pero al final se consiguió el resultado deseado claro doctora porque fíjese tenemos que tener en mente que como usted mencionó ahorita no todos tenemos la misma capacidad de lidiar con situaciones estresantes y entonces por eso es tan importante que en estos programas de disciplina que los hay de bootcamp determine si la persona está sana realmente eso es correcto y aparte de eso que sea monitoreado durante el proceso en que están en ese programa para que ayudarlos a lidiar con el estrés o ayudarlos a lidiar con algún síntoma de depresión o de ansiedad y si puedo agregar algo doctora en los bootcamps el que tenemos aquí en Miami-Dade County de la manera que funciona es con profesionales los que trabajan con los niños son personas que han estado en el ejército que saben cómo tratar con estos jóvenes y al mismo tiempo tienen el apoyo de un equipo psicológico que trabaja con ellos en este caso no existía nada de eso aunque ella dice que sí ella dice que sí ella dice pero ella no lo vivió doctora si me permite yo estoy trabajando actualmente si yo no necesitara ese tratamiento yo a ella no se lo pidiera gracias a mí yo no entiendo yo creo que todos cualquier cosa que tenga que funcionar a través del miedo tiene que ser negativo yo nada más pienso en todos los países totalitaristas que viven regidos por el miedo como es mi tierra natal que por casi 60 años viven sometidos a un miedo absoluto y así los hacen moverse y tantos países del mundo la China etcétera que se rigen todos a través del miedo y al final vemos a seres humanos consumidos no son completos no se expresan de maneras normales al final es un desastre total y yo pienso que deja secuelas para el resto de la vida decisión del caso te concedo la suma de 50 mil dólares por daño y prejuicio sufrido por la experiencia que tu tía te regaló he dicho caso cerrado buenas tardes doctora Ismael es mi socio yo exijo 20 mil dólares por daños y prejuicios disolver el negocio que tenemos en común porque estoy preocupada de ir presa por lo que está haciendo este hombre ok ahora explícame qué tipo de negocio es por qué lo abrieron y qué es lo que está haciendo el hombre doctora nosotros tenemos un home él y yo nos conocimos yendo como asistente de enfermería hace algunos años al graduarnos decidimos abrir un negocio ok como un asilo para ancianos si una casa para cuidar a los ancianos él y yo pusimos cada quien 20 mil dólares empezamos con dos ancianos el negocio fue creciendo ahorita tenemos 10 ok qué pasa doctora nosotros empezamos a ganar mucho dinero nos empezó a ir muy bien yo tomo la decisión de abrir otra casa él se queda con el total control de la casa que teníamos con la original con la original y tú te vas a atender a la segunda si me voy a arrancar el siguiente negocio doctora muy bien de un año para acá él y yo empezamos a tener diferencias él no estaba de acuerdo con los medicamentos que le dábamos a los pacientes él quería ponerle una medicina natural a ellos darles más vida doctora no no pero espérate un momento pero en contra de los consejos de los médicos de estos pacientes pero estos pacientes tienen su médico ellos tienen su medicina establecida ahora y todo lo demás a mí me empezó a dar muy mala espina lo que él estaba haciendo yo empiezo a presentir la actitud y cómo estaba él respecto a todo esto un día me voy yo a checar la casa que tenemos en común la casa del negocio que tenemos voy a verlo y quedó doctora estaba a plenas doce del día estaba lloviendo fuertísimo todos estaban afuera mojándose todos estaban afuera doctora en pijama mojándose todos él alebrestandolos diciéndoles cosas que se iban a curar veo a uno de los pacientes tirando una persona en silla de ruedas a una señora diciéndole que se iba a curar y él que se levantara que todo era mental toda la enfermedad está aquí en la mente aquí tú estás loco eso es lo que pasa es que ellos tienen que vivir tienen que salir arriba no yo estaba muy asustada respecto a eso lo confronté hablamos él sigue las ideas él dice que él está bien que la que está mal soy yo que él las va a curar que él tiene todo yo doctora estoy muy alarmada pero dime esto ¿ha habido alguna consecuencia negativa como resultado de las técnicas que él está imponiéndole a los pacientes sí doctora al siguiente día yo sigo otra vez la rutina de ir a checarlo estaban en pleno sol a las 12 del mediodía doctora estaban en pleno sol todos sudando rojo estaban todos rojos sudando estaban todos muy mal doctora ok ¿alguno de los pacientes ha sufrido algún tipo de emergencia médica o algo así? sí doctora sí todos se estaban golpeando unos a otros una persona estaba morada yo estaba asustada estaba morada una persona se estaban peleando se estaban golpeando unos a otros mientras que él se estaba alentando pero escuche esto espérese señor para que usted pueda responder después coherentemente porque ahora mismo yo no sé ni si usted está no sé teniendo un ataque de convulsión o qué aguante sí doctora aguante déjeme le explico la historia doctora estos pacientes no tienen familiares que se ocupan de ver lo que está pasando sí yo tuve que cubrirlo por protegerlo a él por proteger mi negocio le dije que esa persona se había caído que por eso tenía el ojo morado sé que mentiste sí tuve que mentir para protegerlo a él y protegerme yo sobre lo que estaba sucediendo entonces doctora yo veía a los pacientes muy alterados no dormían no se querían tomar su medicamento algo extraño estaba pasando yo voy a visitarlos doctora en la mañana muy temprano porque yo ya quería estar al pendiente de eso y que voy viendo en el baño doctora ellos estaban ingiriendo algo cuando yo me voy acercando y veía a todos aquellos como un precopeo de orina doctora se estaban tomando sus propios orines momento doctora ellos los estaban ingiriendo también era el mío doctora se estaban tomando el suyo también sí también doctora se estaban tomando unos de otros doctora llenos de pipí no se quieren tomar las medicinas nada doctora entonces él es el que ha creado todas estas técnicas esta nueva imposición de regulaciones es él el que las hace doctora este hombre está loco lo que él está haciendo es ilegal yo puedo ir presa por lo que él está haciendo definitivamente a mí no o sea a mí asombra que todavía no ha habido un paciente que ha terminado en el hospital por una de estas prácticas que no se ve en base a que están hechas ok ¿cómo respondes Ismael? doctora yo no me quiero retirar de este negocio porque en este negocio tanto como he puesto la práctica de asistencia de enfermero en la geriatría en la atención de las personas mayores mi propósito es darles una mejor vida una mejor calidad de vida en sus últimos años también estuve estudiando una carrera de médico homeopático por internet desde México ¿el no es doctor? ajá ok aparte de esto he estudiado dentro de lo que son las cuestiones de la medicina alternativa hay diferentes ramas y hay una que es la medicina de la orinoterapia la cual tiene sus raíces más allá de 5 mil años ajá muchísimo antes de la medicina sí pero yo tenía entendido que uno se tenía que tomar el orine de uno o de un bebecito que no tiene tóxicos etcétera pero estarse tomando el orine de los que están allí que son ya personas enfermas son personas doctora me parecía lo número uno número dos ¿qué es esto de poner a la gente bajo la lluvia? estas personas de edad avanzada les pudo dar un catarro una neumonía ¿qué beneficio puede haber en que estén abajo de la lluvia? hay mucho beneficio doctora ellos empiezan a tener una mejor conciencia de lo que están haciendo doctora ellos no saben lo que hacen todos ellos al momento de que tomaron la decisión de hacer este tratamiento todos ellos lo hicieron por conciencia propia nadie los obligó o sea que tú estás sustituyendo tu juicio por el juicio de los médicos que atiende a estos pacientes y tú estás sustituyendo porque a ti te da la gana con un título de medicina por el internet de dos años en México esto no hace sentido ok ¿quién tiene testigos? yo tengo dos testigos doctora y tú también doctora necesito aclarar aquí hay algo todo el proceso de la orinoterapia va regido ¿por qué? primero había que limpiar el organismo de cada uno de los pacientes en este país hay dos compañías muy fuertes que rigen la economía una de ellas es la del armamento y otra es la del medicamento los medicamentos regulares lo único que están haciendo es curando algo pero tienen un efecto secundario si va a atacar a un problema de un riñón va a contrarrestar a lo que es el hígado va a atacar va a atacar otros órganos y para poder apoyar ahí le meten más medicamento y se viene haciendo una cadenita para poder tratar a los pacientes por medio de orinoterapia primero tuvimos que desintoxicarlos y después cuando ya su orina estaba limpia porque esto lo hice por medio de estudios todos los orines de cada uno los mandé a analizar para estar seguro de que ellos podían llevar el procedimiento ¿por qué le das el tuyo? ¿por qué le das tu orine? porque yo tengo algo bien importante doctora yo tengo una bendición de allá arriba que mi orina es sanadora es purificadora esa orina les da todos los beneficios a los pacientes por eso se están componiendo doctora doctora los pacientes han dejado de tomar su medicamento y se han sentido mucho mejor han salido han caminado han hecho las cosas no duermen ya como era antes antes los tenían dormidos por medio de medicamentos más de 16 horas ahorita duermen sus 8 horas regulares ¿tú tienes evidencia si doctora tengo evidencia ya se la di a producción vamos a ver la evidencia por favor ¿quieren más energía? muchísimas queremos lo quieren por sí solos por sí solos alguien los obliga alguien los obliga lo quieren directamente por ustedes yo se las voy a dar les voy a dar la energía que emanan desde arriba para mí ¿la quieren? ¿quieren más fuerza? ¡válenla! ¡gósenla! pero si se la da directa del envase esto es horrible no pero la gente está loca loca lo que es es un depravado no 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 loca lo que está haciendo directamente se los estaba dando o sea que tú le estás orinando a ellos directamente sí doctora directamente se los está orinando para que no pierda sus propiedades ok pero no no perfecto y ellos se dejan y no están ni tan viejitos yo no entiendo la gente doctora yo no entiendo la gente ahí los hijos para deshacerse de ellos pásame el testigo del señor este que está desquiciado por favor por favor todos los testigos que tenga el desquiciado doctora eso no es todo él lo subió a su página de Facebook a mis pacientes los expuso en la internet pero yo no entiendo como los familiares de esta gente no lo van a ver y no hacen algo porque los familiares solamente los pusieron ahí para deshacerse de ellos porque entre más estén ahí viviendo como zombies lo que son el medical y el medical lo está generando dinero el medical debe ser otra agencia que yo desconozco Ignacio buenas tardes buenas tardes doctora su nombre cuál es señora Caridad y el nombre de la señora Lidia perdón Lidia Lidia ok bueno Caridad usted está aquí apoyando al señor este si yo le apoyo a él porque mire hace mucho tiempo yo estaba muy deprimida yo entré en el home de ella doctora ella está loca yo la tuve que botar del home momentito yo estaba en el home de ella y de tanta pastilla que ella me daba a mí yo estaba down deprimida no me bañaba no me paraba estaba como una persona de 150 años usted está loca cuando yo lo conocí a él ya yo tengo 75 años y sinceramente me siento muy bien me baño todos los días estoy de lo más contenta es más ella me botó del lugar pero aún así todo yo le compro a él por 5 pesos lo de él porque era a mí para mí ¿qué le compras? el orine sí se lo compro doctora ¿por 5 pesos? por 5 pesos ¿qué cantidad de orine compras por 5 pesos? me dura para una semana más o menos todo eso lo hace de eso pero sinceramente pero me siento muy bien tengo 75 años yo bailo yo me divierto me baño todos los días me arreglo tengo deseo de vivir entonces hay una contradicción entre ella y yo para mí la medicina lo que ella está diciendo y lo que él dice de la medicina es verdad porque a mí me deprimía más la medicina y a mi hermana Lidia ¿y tú? ¿qué te pasó a ti? tengo Parkinson ¿tienes Parkinson? pero él es muy bueno él me ha ayudado con su orine doctora y dice dice que voy a a poder caminar y yo creo que sí que me está haciendo mejor ¿por qué? porque no podía casi hablar ni nada ahora hablo un poco eso es lo que ella cree doctora mírela cómo está ya no puede ni caminar antes daba unos pasitos y estaba mejor eso es en su mente déjame decirte Ismael ¿tú de verdad piensas que esto que tú estás haciendo es correcto? sí doctora engañando a las personas de esta manera no las estoy engañando porque antes de hacer este procedimiento con ellas lo tuve que hacer importante y verlo por mí mismo primero que nada yo comencé haciéndome análisis clínicos para ver cuál era mi situación empecé tomando los orines de enfermos que tenían cáncer que tenían algún tipo de enfermedad como el Parkinson la demencia senil y todo y hasta lo más importante doctora personas que tienen VIH y después de eso he hecho los estudios para ver los resultados y los resultados han salido negativos en ninguno de mis resultados que me he hecho y los hago periódicos ninguno ha salido con ningún rastro de enfermedad tú lo que haces por favor el público que esté viendo este caso no le crean al señor porque yo sé que hay mucha gente que está deseosa de conocer a personas milagrosas pero no son esto no es un milagroso esto es un charlatán y lo va a poner a riesgo a usted pasemos al testigo de la demandante por favor doctora entonces el caso mío ¿en qué viene? no sé señora doctora yo no he visto su récord médico yo no puedo estudiar no puedo opinar si lo hiciera fuera un irresponsable yo no hago ese tipo de cosas pero yo le estoy diciendo que aquí hay otra cosa aquí hay otra cosa buenas tardes señor su nombre cuál es buenas tardes doctora su nombre Francisco y usted está aquí de testigo de la demandante estoy apoyando a Linda a ver ¿qué viene a decir? la testificación que estoy dando es que este señor Salvador es un bandolero un descarado porque está dando una orina en un tubo a todos los enfermos hasta yo mismo yo soy diabético doctora y de tanto orina que he tomado por la mañana por la tarde y por la noche me la daba como un estro casi muriéndome casi me lo mata doctora yo estoy demandándolo a él porque él es un estafador y un bandolero y un descarado no puedo ser estafador bueno ahora dígame una cosa ¿por qué usted creyó inicialmente en lo que él te estaba diciendo? porque yo pensaba que me estaba diciendo que ese medicamento me iba a curar y lo que me mataba y la lógica no te estaba diciendo que eso era charlatanería ah pero yo no sabía doctora yo fui allí mire esa señora que está ahí mire ella entró caminando y mira cómo está mire ah ella caminaba antes y ahora ella está que ni camina ella caminaba un poquitico ella caminaba pero no ha sido gobernada no ella caminaba un poquitico que yo la vi allí o sea que se ha ido empeorando que se ha ido empeorando con el medicamento mire ese señor es culpable doctor Moisés Irizarri y la doctora Madelín Hernández échese un poquito para acá para permitir a los doctores que ok ok vamos a hablar sobre esto doctor porque mire estos casos a mí me preocupan muchísimo hay tantas personas tan deseosas de sentirse bien especialmente las personas que están entrando en edad y quieren sentirse bien porque hay un desmejoramiento con el tiempo ¿no? entonces se les ocurre cosas como orineterapia hablemos de esa en especificidad la orinoterapia viene de la teoría en que la orina es pura y la orina es limpia y en realidad no es así la orina es el desecho de todo aquello que el cuerpo no necesita para sobrevivir y el cuerpo utiliza los riñones para purificarla y bota toda esa amonia y todos esos desechos o sea que es un desecho es un desecho igual que cuando uno defeca pero es un desecho diferente y puede estar contaminada con los tóxicos que tiene el cuerpo de uno sí con restos de medicamentos tóxicos excesivos y el paciente padece de ciertas condiciones también la gente pensaba antes que si uno se estaba deshidratando mucho podía tomar la orina y esto ayudarlo si está en el desierto cada vez que uno toma esa orina esa orina viene más concentrada más concentrada la persona se deshidrata más y puede sufrir de un derrame cerebral o sea que es absurdo es completamente absurdo y esta señora se ha ido empeorando porque dejó de tomar su medicamento del Parkinson absolutamente y si se está deshidratando pues más todavía se va a complicar bueno y tomar orina de otras personas como la de él que ha tomado orina de gente que tiene hasta VIH el problema con eso es que de nuevo hay muchas infecciones y condiciones que no se sabe que otra persona tiene quizás fue de una persona con VIH que quizás tenía una carga viral muy baja y en esos momentos bueno pues no tuvo suerte de que no le sucediera nada pero puede ser peligroso ok y este hombre dice que él es doctor que se hizo médico estudiando por el internet o sea esto lo califica a él para decir que él es médico homeopático y eso es un peligro porque la palabra suena muy bonita pero la medicina homeopática ¿verdad? viene en el año antes del 1800 pues precisamente este señor que dijo ah si yo me enfermo por ejemplo si me enveneno con el veneno de una cobra a lo mejor si me pongo un poquitito de veneno nada más quizás tenga una reacción buena de mi cuerpo y pues así utilizan fango, hojas lo que sea para tratar de tener una reacción sin prueba ninguna pero eso no lo hace médico ahí absolutamente no doctora las personas mayores tienen más tendencia a creer más fácil lo que están oyendo por alguna razón eso es correcto ¿por qué? porque muchas personas mayores y en este caso las personas que viven en los hogares assisted living facility muchos de ellos padecen de depresión están aislados socialmente las familias no nos vienen a visitar se sienten muy pero muy tristes muchas veces están descapacitados y todos estos factores hacen que sean más vulnerables a cualquier persona que le brinde atención cariño que le brinde algún tipo de esperanza fíjese cómo es parece que volvemos un poco a la niñez cuando vamos envejeciendo porque yo pensaba bueno una persona mayor tiene más experiencia ha vivido más debe tener pensamientos más concretos más firmes más seguros y no es así nos convertimos como si fuéramos niños vulnerables y queremos creer de nuevo lo que nos creíamos cuando éramos pequeños así que hay que ser muy delicados y muy cuidadosos en estos asilos de ancianos vayan a visitar a sus familiares yo sé que la vida es complicada pero nada hay como visitar a un familiar que está en un asilo decisión del caso mira yo le voy a decir a la policía que te esperé allá atrás a ti porque yo pienso que lo que tú estás haciendo es criminal y alguien te tiene alguien te tiene que parar porque tú eres un charlatán yo no sé si tú de por sí estás loco y necesitas una evaluación psicológica para determinar si tú tienes un cable suelto pero para mí tú tienes cables tuercas y tornillos dándote vuelta en esa cabecita y eres un peligro para los seres humanos te concedo la demanda en su totalidad pero te voy a decir algo aún así el negocio tú le vas a tener que dar algo a él del negocio porque fue un negocio que establecieron y ustedes no han tenido ninguna pérdida así que mira lo que yo voy a hacer yo disuelvo el negocio te doy control a ti de los dos homes y vendan uno de los homes para que él saque su inversión y se salga de este negocio completamente porque yo creo que después que la policía termine de investigar este señor va a enfrentar cargos he dicho caso cerrado un beso y un beso Gracias por ver el video.